Una propuesta de un ciudadano de nuestro país en Montevideo decide en este programa y dijo de primero nombrar la explanada de la Intendencia como Oscar Washington Tavares. Luego esto fue llevado a una estatua, la explanada de la Intendencia. Daniel Martínez, el propio Intendente, puso la red social Twitter que le parecía muy buena la propuesta en homenaje al maestro Tavares y como que se comprometía hasta que antes de fin de año eso ya estuviera la explanada. Esto generó muchísimas repercusiones, entre otros, del obispo de Mina, Jaime. Exactamente, el tocayo Jaime Fuentes fue uno de los que reflotó, por ejemplo, la polémica, ustedes recordarán, de hace algunos meses de la estatua de la Virgen. Ahí vemos el tuit de Jaime Fuentes. Un monumento al maestro Tavares en la Intendencia, se pregunta. Debe ser una broma, pan y circo hasta el extremo. Fútbol sí, la Virgen no. Suena a blasfemia, es vergüenza nacional. Folclore bajuno, penoso. Urge levantar el nivel, olvidar la idea y soy más celeste que nadie, conste, dice Jaime Fuentes. Muy bien, y para conocer más detalles nos vamos a ir a la explanada de la Intendencia, donde allí se supone que va a estar esa estatua en homenaje al director técnico de la selección. Nos vamos con Eric Alves, es sociólogo y el responsable de esta propuesta. Eric, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, qué lío que armaste, Eric. Ahora está todo el Uruguay opinando sobre esta propuesta. Contanos en realidad cuál era la idea original. Bueno, bien, en principio te digo que está buenísimo que se esté discutiendo sobre esto, porque también tiene que ver con cambiar el paradigma de las personas que se homenajean en este país, que generalmente cuando se homenajean están muertas, y acá estamos planteando homenajear a alguien que está en vida, ¿verdad? Que está vivo. Pero para eso tenés que cambiar un decreto, porque hay un decreto municipal. Sí, en realidad, te cuento. Sí, a ver. La idea original efectivamente era nombrar a la esplanada con el nombre del maestro. Sí, esto se justifica y allí está justificado en la plataforma, como una persona a reconocer más allá de los logros deportivos, digamos, sino como parte de un proceso educativo pequeño, pero sí importante y en el que todo el Uruguay ha puesto foco. Y la transmisión de una serie de valores de parte de él y de su equipo y de su proceso, ¿verdad? Que envían mensajes positivos de trabajo en equipo, de valorar también lo educativo a una generación que entiendo yo que no sucedió lo mismo que con la mía, digamos. Bueno, la propuesta original era eso, era nombrar a la esplanada, y ahí sí está el problema del reglamento, que en realidad tiene que pasar 10 años de fallecida una persona para ponerle nombre a una plaza, a una calle, ¿verdad? Cuando yo presento la propuesta, bueno, llega a los apoyos que pretende la plataforma, esto tiene un mecanismo de validación de la identidad, donde toda la gente tiene que registrarse en AGESIC para después votar. Y cuando presento y llega a los apoyos es cuando en la intendencia me comunican de los reglamentos existentes y proponen lo del homenaje también en diálogo y la estatua, ¿verdad? Esto se firmó en un acta hace cuatro días. ¿Los apoyos, Eric, son 500 los que debe recibir la propuesta en la página? 500 como mínimo para que la intendencia analice la viabilidad, no es que con 500 apoyos se haga. No, está bien, para que la intendencia lo analice, recibió esos 500 y la intendencia lo decidió apoyar, digamos, no en la forma de la esplanada, sino que propone lo de la estatua. Hay acá quienes toman esto desde el punto de vista político, y dicen, tenemos un intendente que está promoviendo una candidatura presidencial o mucha gente que la está promoviendo, y acá hay una figura de Tavares que muchos interpretan, se está pretendiendo utilizar en favor de eso con lo que vos mencionabas, que genera Tavares, que por supuesto lo tiene, y por eso es que algunos entienden que se quiere hacer uso de su figura. ¿Cómo tomás esas críticas? ¿Qué te parece ese planteo? ¿Tiene cierta lógica? ¿Entendés que alguna gente lo ve así? Sí, tengo una visión al respecto, como ciudadano, digamos, que es que quizá el tiempo no fue, el momento de la propuesta no fue el más oportuno, porque coincidía con esto, pero evidentemente es una responsabilidad propia por hacerla en el medio del mundial. Luego la propuesta llega a los apoyos, y se da en este momento, donde también el nombre del intendente está como en tapete ahí para las candidaturas electorales, pero también creo que está bueno eso de que si se comprometió la intendencia a respetar un mecanismo de participación, y esto llegó a tener los apoyos, ya con que se comprometan con la viabilidad y demás, me parece súper interesante también. Erick, tú sos sociólogo, se supone que conoces los comportamientos de la sociedad. El decreto que plantea lo de los 10 años de dejar pasar después del fallecimiento de una persona, o inclusive estando viva, es justamente para que el tiempo decante, valore y se vea si realmente el sentimiento popular se mantiene durante determinado tiempo. O sea, no es caprichoso, no es porque sí, porque somos conservadores y antiguos que está este decreto. Entonces, ese es el tema. El hecho de cambiar el paradigma, como tú decís, se corre el riesgo de que a partir de las emociones entremos a poner nombres de calles, a poner monumentos, y se distorsione algo que está bastante bien pensado en la ley. Sí, en realidad estoy de acuerdo contigo, creo que efectivamente el decreto refiere a todo lo que tiene que ver con el ornamento público, digamos. Sí creo, también se puede no compartir, que el paradigma a cambiar, ¿no? También tenemos una estatua de Suárez en salto, tenemos estatuas... Bueno, ahora el mismo escultor que estaría haciendo la de Tabárez está haciendo una de Cavani, creo que lo valorable de todo esto es el reconocimiento a la persona en vida. Creo que la propuesta o el hecho material, digamos, de cómo se lo homenajé, sí es discutible y en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Me parece que el reconocimiento y el homenaje es el espíritu de la propuesta. Bien, muy bien. Eric Alvies, muchísimas gracias por este móvil. Bueno, un gusto y un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad. Igualmente, hasta luego las órdenes. Bien, hay que ver entonces, porque además tiene que tener los dos tercios del voto de la Junta y muchos también lo que dicen es por qué la explanada de la Intendencia y no en el estadio, en el Museo del Fútbol. Dos tercios que además recordemos que el Frente no cuenta con esos votos en la Junta, ya necesitó los votos del partido de la gente para votar el fideicomiso para las obras, así que habrá que ver si se consigue o no en otro respaldo. Y lo resuelva la Comisión Normalizadora de la Abre. Claro, que tienen pocas cosas para hacer. Y justamente vamos a hablar de la...